La comuna de Meangueran, el departamento de Morazán, en coordinación con la asociación Ágape y financiado por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, estará realizando un curso de instalación de cielo falso y tabla roca. Así lo dio a conocer la coordinadora de proyección social. Sobre las gestiones que estamos realizando para este año, estamos ahí coordinando con Ágape y con INSAFOR para traer algunos talleres vocacionales enfocados que vengan a beneficiar a los jóvenes de la población del municipio. De acuerdo a Roxana Reyes, uno de los talleres vocacionales iniciará la segunda semana de febrero. Ya para la segunda semana de febrero nos han dicho que es probable que demos ya inicio. Y este es el de instalación de cielo falso y tabla roca, que tendría una duración de 64 horas. Luego está el otro que es recubrimiento de cerámica, que este también estaría contando de 90 horas. Los cursos que se estarán impartiendo les será de mucha importancia a los jóvenes interesados. Está abierto para hombres y para mujeres y eso es lo que queremos, ir implementando talleres en los cuales estos sean mixtos y en donde las mujeres también podamos demostrar que somos capaces de hacer también estas cosas. Serían de lunes a viernes en la casa comunal de la colonia La Planta, aquí en San Luis. Estamos ahorita en ese proceso de inscripción y sí, ya tenemos el número de personas interesadas, ¿verdad? Ya están, ahorita contamos ya con 20 personas inscritas. Sin embargo, pues siempre, ¿verdad? Hay personas que de repente dicen que no van a poder, entonces sí, podría ser que incluyamos a otras personas. Aprender nuevos oficios y con ello estar preparado para alguna oportunidad de empleo es el objetivo principal de los talleres que ambas instituciones estarán impartiendo para la juventud de este municipio. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.